Hola, bienvenidos a nuestro canal de Nutriza. Hoy te vamos a hablar sobre ¿Qué pasa si tomo alcohol y antibiótico? Antes de empezar, nos gustaría que le dieras me gusta al video, te suscribas al canal y en los comentarios nos dejes tus inquietudes. La mezcla de alcohol y antibióticos puede ser peligrosa, ya que el alcohol puede interferir con la forma en que el medicamento funciona. Esto puede reducir la eficacia del antibiótico o aumentar el riesgo de efectos secundarios. Si está tomando un antibiótico, es importante evitar el consumo de alcohol hasta que haya terminado el curso completo del tratamiento. Antes de tomar cualquier medicamento, incluidos los antibióticos, siempre consulte a su médico o farmacéutico. ¿Cuánto tiempo después de tomar un antibiótico puedo tomar alcohol? Después de tomar un antibiótico, es posible que necesite esperar un tiempo antes de beber alcohol. Esto se debe a que los antibióticos y el alcohol pueden mezclarse y causar efectos secundarios no deseados. Antes de mezclar cualquier medicamento con alcohol, hable con su médico para asegurarse de cuál podría ser el tiempo recomendado para tomar alcohol una vez haya ingerido un antibiótico. ¿Qué medicamentos no debe mezclar con alcohol? La mezcla de alcohol con ciertos medicamentos puede ser muy peligrosa, incluso mortal. Antes de beber, asegúrese de consultar a su médico farmacéutico si está tomando cualquier medicamento, ya que algunos de ellos pueden interactuar con alcohol. Dentro de los medicamentos que no debe mezclar con el alcohol se incluyen los siguientes antidepresivos, antipsicópticos, anticonvulsivantes, sedantes y hipnóticos, ansiolíticos y tranquilizantes, litio, metronidazol, etc. Al mezclar cualquiera de estos medicamentos con alcohol puede aumentar el riesgo de efectos secundarios graves, como sonorexia, mareos y dificultad para respirar. También puede interactuar con el medicamento y hacer que sea menos efectivo. Por lo tanto, es importante evitar la mezcla de alcohol y cualquier otro medicamento si está tomando uno de los medicamentos anteriormente mencionados. Espero que este contenido te haya sido útil y recuerda suscribirte para seguir disfrutando de mucha más información.